Hey, ¿qué pasa peña? Sion Sono es uno de los directores más salvajes y brutales que jamás he visto. Su cine es muy incómodo por el tratamiento que da de la violencia, en ocasiones la presenta exagerada, en ocasiones cruda. Lo haga como lo haga, consigue sobre el espectador una sensación hipnótica que logra que no puedas apartar la mirada. Además lo realiza con una perspectiva crítica y reflexiva, profundizando en lo más oscuro de nuestra psique. Por eso he pensado que Sion Sono es bueno para atraer a la filmo, así que hoy arranco un ciclo sobre este más que polémico director y lo hago junto a Siniestro Cultural. Muy buenas gente, soy Siniestro y tengo un programa en YouTube de videoensayos sobre todo tipo de medios culturales, siempre buscando divulgar una perspectiva diferente. Feo me ha invitado a analizar una película brutal, así que aquí estoy para darle duro. Vamos, que los dos nos vamos a sumergir en el rico mundo simbólico de Tag, una de sus obras más surrealistas y rodada en el 2015. Tag, o como se conoce en Japón, Riaru Onigoko, es una adaptación de un manga de bastante éxito titulado Riaru Onigoko. En la idea original nos presentan un mundo en el que las personas apellidadas Satu aparecen muertas sin explicación aparente. La protagonista, que también se apellida así, se ve envuelta en una serie de situaciones que le hacen pensar que no está en el mundo real, sino en un videojuego. En la versión de Sono el conflicto con los apellidos desaparece, pero se mantiene tanto el personaje femenino de principal como la idea de que está en una especie de videojuego dividido por niveles. En cada uno de esos mundos la hacen pasar por las distintas etapas más trascendentes de la vida de una mujer, su adolescencia, su juventud y su madurez. Para ir abriendo boca, ¿qué puedes contarme sobre ella? A primera vista, Riaru Onigoko se asemeja a cualquier otra película splatter repleta de fanservisigores sin más trascendencia que eso. Pero se trata de pura fachada. El autor de esta obra es alguien muy consciente de los temas con los que trata en todas sus películas. Sion Sono es un director y guionista muy hábil a la hora de cargar sus narrativas con simbolismo y temáticas duras de pelar. Y hay un tema en particular que le encanta explotar en muchas de sus obras. Sion Sono se caracteriza por hacer un estudio profundo de los bajos instintos de la naturaleza humana. Su cine está plagado de escenas muy incómodas donde hace del abuso algo sensual. Con esa fórmula crea un cóctel de sentimientos encontrados. Busca que nos sentamos incómodos con nosotros mismos. Así nos ayuda a profundizar lo perverso que esconde nuestro ser. En Tag no será diferente, solo que en este metraje no solo nos invita a que hagamos una mirada introspectiva como individuos a nuestras pulsiones, sino que ataca directamente al propio modelo y a su concepción de los roles de género, trayéndonos la pregunta ¿Qué lugar ocupa la mujer en Japón? Este autor inteligentemente plantea tratar el conflicto desde la visión masculina, ya que es quien tiene la sartén por el mango. Por eso, todo el rato la realidad se distorsionará y algunas situaciones resultarán como medio forzadas. Pues sí, la misión de Xion Sono es coger la male gaze para llevarla al extremo y desmenuzarla hasta hacerla comprensible. Para ello, en esta película nos adentra en un mundo en el que la visión del hombre impera, y es a través de un videojuego creado por uno de ellos que experimentamos de primera mano lo que es estar objetificado bajo esa visión. Por tanto, en este videojuego llamado Riaru Onigoko, donde solo existen mujeres, no se representa la experiencia femenina de manera fiel, sino más bien aquello que los hombres creen que significa vivir como mujer en esta sociedad. Y es que durante el metraje encontraremos escenas muy poco naturales, como la que aparece en los cinco primeros minutos, cuando podemos ver a un grupo de estudiantes tener una pelea de almohadas tan sugerente como improbable. Una situación tan antinatural nos invita a pensar que, yo que sé, algo raro está pasando. La imagen que proyecta es tan rosa como pervertida. Y es lógico, porque la mayoría de este tipo de situaciones pseudoeróticas que salen corresponden con lo que decía Siniestro, con esa fantasía masculina de cómo el hombre japonés visualiza a las mujeres, ingenuas y virginales. Siguiendo esa línea, se entiende que minutos después veamos como de las aguas de un río aparece sin previo aviso un cocodrilo que mordisqueará de un modo salvaje la entrepierna de una de las amigas de Mitsuko. Aquí se habla de manera metafórica de esa imagen que se proyecta sobre la virginidad, lo que en Occidente se conoce como la pérdida de la inocencia, algo que también da para reflexionar. En el imaginario que diseña el hombre sobre la mujer japonesa, se desvela como un acto brutal. En definitiva, lo que transcurre pasa bajo una lógica compleja. A veces es idílico, a veces es opresor, pero siempre es condicionante de cómo debe de actuar o sentir la mujer. De hecho, nuestra protagonista cambia de nombre tres veces durante el metraje, señalizando que su identidad, o al menos su verdadera identidad, no es de interés para los hombres. Como bien ha dicho Feo, Mitsuko debe pasar por tres etapas de su vida. Una idílica en la que los hombres no están presentes aún, una en la que es forzada a casarse y ejercer una heterosexualidad obligatoria, y otra en la que no queda más remedio que correr para escapar de las imposiciones de la hegemonía. Todas estas etapas representan las supuestas fases de la sexualidad de una mujer, y como objeto de consumo que deviene Mitsuko dentro del videojuego, sufre cada una de ellas desmesuradamente. Metiéndonos un poco más de lleno en el significado de estas etapas, la primera es una edad infantil. Mitsuko va al colegio. De hecho, la peli se inicia con ella montada en un autobús escolar. Está dando sus primeros pasos como mujer, algo que aún no le presta demasiada importancia. Por eso aparece distraída, absorta en sus ideas, escribiendo lo que siente. No es consciente de que viene por delante una fuerza sobrenatural e invisible que va a transformar su realidad y que la hará salir de su zona de confort. Esa fuerza se encarna a través del aire. Ese aire representa el deseo masculino de sexualizar y someter a la mujer, que persigue a Mitsuko en forma de viento cortante durante toda la película, eliminando a todas las mujeres excepto a ella, señalando claramente que ella es el objeto de deseo. La sangre que emana de los cadáveres en primera instancia recuerda la llegada de la menstruación, mientras que la violencia que ejercen las profesoras del instituto retrata las consecuencias y el castigo que sufren las mujeres cuando no se comportan como dicta la heteronormatividad. De hecho, esa pareja de profesoras tienen una conversación muy surreal y sin sentido con Mitsuko y sus amigas en los pasillos del colegio, donde, entre líneas, se sugiere la idea de que el viento es esa masculinidad. Respecto a estos personajes de las profesoras, aparecen recurrentemente en todos los niveles del juego, mostrándose siempre como una amenaza para ella. Primero como una figura de autoridad cuando son profesoras, para después convertirse en una especie de cazadoras que corren a su encuentro. Sion Sono aquí nos está señalando que la opresión no viene solo desde el hombre. Muchas ideas y comportamientos machistas son ejercidos por las propias mujeres, que en muchas ocasiones son otra pieza más de la opresión por género perpetuando esta situación. Sion Sono aquí pone sobre la mesa un buen tema de debate. ¿Ser mujer te hace automáticamente compañera de lucha? ¿O el patriarcado no entiende de genitales? Que el autor llegue a esta reflexión no quita que también piense que la sorrididad sea un factor importante. Por eso, en Tag se señala que la auténtica cómplice de Mitsuko es su mejor amiga. Si os fijáis, en cada etapa el personaje femenino principal cambia de actriz, invitándonos a pensar que no es una historia personal de una mujer, sino de todo el género. Mientras que la amiga sigue siendo siempre la misma actriz, lo que nos sugiere que siempre habrá una figura femenina con la que conspirar y en la que apoyarse. Todas las mujeres que acompañan a Mitsuko en su recorrido son agentes muy importantes en la narrativa. Shure es una chica de aspecto y comportamiento rebelde que recibe su nombre del surrealismo, y le insiste a Mitsuko que la única manera de engañar al destino es hacer algo inesperado. El destino al que hace alusión no es más que el mundo real, gobernado por hombres que disfrutan consumiéndolas para su deleite propio. Las instrucciones de Shure ayudarán más adelante a Mitsuko para tomar la decisión final. Por otra parte, aquí es la mejor amiga y enamorada de Mitsuko. No solo se constata explícitamente que las dos mantienen una relación que va más allá de la amistad, la cinematografía de sus escenas y la simbología que las rodea cuando están juntas deja muy claro que lo suyo es romántico, si bien platónico. Mitsuko dirige todo su deseo hacia ella y es castigada por ello varias veces, viéndose obligada a ver morir a Aki una y otra vez. Aki es, además, quien la ayuda a sobrevivir en las distintas fases del juego, enseñándole a luchar y proporcionándole armas para hacer frente a la violencia. Y aprovechando que sale el tema de los objetos, estamos delante de un metraje cargado de simbolismo. Por poneros un ejemplo, en la etapa de madurez, cuando se va a casar, accede a la boda en un coche patrulla. Que la escolte la autoridad no es algo casual. Ni siquiera ella conduce a su destino. Es arrastrada mientras un grupo enorme de mujeres la felicitan como si fuese una estrella de J-pop. Con esto, SONO simboliza la presión social y lo importante que puede ser la aprobación del resto. Ese destino se intenta quebrar cuando su mejor amiga empieza a liquidar a la camarilla de mujeres que están preparándola para la boda. Se trata de un gesto liberador, de intentar romper con esos convencionalismos. Aún así, no puede terminar de huir de su destino y acaba inevitablemente frente a la puerta de la iglesia. De nuevo, todo se mueve en el surrealismo. Las amigas que antes aplaudían su gesto, ahora la llevan a rastras mientras se desnudan. El autor en estos momentos nos está presentando una crudísima ironía sobre cómo se dirige a esa heteronormatividad, dejando de lado sus pulsiones interiores mientras camina incómoda y presionada por el resto de las mujeres. Total, que entre empujones acaba delante del altar, que además está coronado por un ataúd negro del que sale un cerdo. Siguiendo esa lógica de que el metraje habla de la presión a la que está sujeta la mujer en Japón, creo que ese simbolismo se hace más que evidente. Pero no es algo aislado, la cinta está plagada de códigos que le dan mucha profundidad. Uno de estos códigos son las diversas almohadas blancas que se encuentra Mitsuko a lo largo de la película, las cuales representan su despertar y deseo sexual, que está orientado, como hemos dicho, hacia las mujeres. Aquí representa el deseo sáfico y puro de Mitsuko, así que debe matarla para acceder al mundo de los hombres, atravesando una caverna platoniana. Mitsuko debe ser transformado para estar orientado exclusivamente hacia los hombres, y entendemos esto cuando el creador del videojuego la insta a acostarse con una versión más joven de él, que la espera en una cama con esa misma almohada blanca. En el mundo del hombre, el placer femenino no tiene cabida si no está dirigido hacia el propio placer masculino. Mitsuko destruye al hombre con la almohada y la mancha de sangre, simbolizando ahora su comprensión sobre el mundo en el que vive, un mundo donde no puede escapar de ninguna manera de la imposición heterosexual ni de la male gaze. Llegamos así al final de la película. Mitsuko resuelve que la única manera de huir es hacer algo inesperado, como le aconsejó Shur, y se quita la vida. Para la cultura japonesa, el seppuku es algo exclusivo de hombres. De hecho, aunque las mujeres lo practiquen siguiendo el ritual busido, se etiquetará como jikai y nunca como seppuku. Por cierto, la fórmula exigía que se le atasen los tobillos entre sí con una cuerda para no caer y acabar con las piernas abiertas, que es deshonroso. Vamos, que falle el más mínimo detalle hace que un acto honroso para una mujer se convierta en un acto totalmente humillante. Hasta ahí llega el punto de observancia sobre el decoro de la mujer en esa sociedad. De hecho, que Mitsuko decida terminar así no es una simple huida, es un acto honroso de liberación, una forma de resurgir librándote de esa presión. Pues no te voy a mentir, no me acaba de gustar este final. Tal vez Sionso no consideró suficiente destruir el videojuego y terminar con el sufrimiento sistemático impuesto a las mujeres, pero si lo que sugieres que la única manera de cambiar esta vida es abandonarla, nos transmite realmente un mensaje muy fúnebre. Nos transmite que no tenemos manera de cambiar las cosas, que por mucho que luchemos nunca conseguiremos acabar con la opresión. Necesitamos más películas que traten los temas planteados en esta y es un punto de partida magnífico, pero también necesitamos soluciones. Necesitamos mucha más reflexión y ante todo no perder la esperanza como Mitsuko. Al final, querer encajar roles sociales y género es algo peligroso que puede llevar a que una de las partes acabe demasiado encasillado en un lugar en el que no se siente cómodo. Sion Sono no ofrece respuestas, pero sí trata el tema de un modo sutil y profundo, yendo a la raíz del tema. Y lo hace sin abandonar su estilo crudo, sangriento y en ocasiones molesto, eso sí, siempre sincero. Esta película es sin duda un gran trabajo que reflexiona sobre la opresión a la que está sujeta la mujer japonesa en el siglo XXI. Además, pone el foco sobre temas tan corrosivos como la sexualización del cuerpo de la mujer o cuál es su sitio en el mundo. Antes de continuar con todo esto, porque es que siempre lo dejo para el final, me gustaría saludar a Edgar Leija, que es el que me hace las miniaturas últimamente, y agradecer a los Patreons que de verdad, gracias a vosotros, esto tira para adelante. Ha sido todo un placer pasarme por aquí. Mil gracias por la oportunidad de hablar de este tema tan interesante contigo, Feo. Hasta la próxima. Espera, espera, que aquí viene el pelotazo. He creado una cuenta en NoDisi, una plataforma libre y descentralizada, donde la censura actualmente no se siente, y ahí hemos subido este vídeo como nos hubiese gustado haberlo hecho aquí. Pero no podemos por cómo la normativa de la plataforma cada día nos oprime más. Colombianos, a partir del día 15 queda prohibido subir imágenes de protestas o manifestaciones. Ese es el nivel al que hemos llegado. Y ese es el bozal que nos quieren poner a los creadores. Abajo tenéis un mensaje anclado con el vídeo y con una invitación por si queréis crearos cuenta en NoDisi. No es una promo, nadie me paga por decir esto. Eso sí, si usáis mi link, yo recibo 8 moneditas de esa plataforma. Si no queréis usar mi link y hacéroslo por vuestra cuenta, igualmente bienvenido es. El tema es que tal vez no es mala idea empezar a experimentar en otros espacios, porque este que tenemos actualmente, cada día huele peor. Y ahora ya sí, soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita, y nos vemos en los vídeos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!